Hola, buenos días. Bienvenidos al podcast número 5 de PortaNorte. Yo soy gerente general de Grupo Colonias y cofundador de PortaNorte. El día de hoy tenemos a Diego Carreño. Diego Carreño es el director de obra de PortaNorte y tiene tres años en el proyecto liderando la obra y hemos tenido unos avances impresionantes con él y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ingeniería, la parte técnica del proyecto, que no es algo usual que se hable, pero es una parte que es el día a día, el pan de cada día de acá y es una parte esencial, pues es como se construyen las cosas. Es un tema que personalmente me apasiona un montón y bueno, la cabeza experta en este aspecto es Diego. Muchas gracias Henry. Así que bienvenido. Gracias. Así que qué tal si comenzamos un poquito sobre 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 ti. Qué tal si nos cuentas un poquito de la historia de tu vida y claro que sí, para para no aburrirlos con mi historia de vida voy a ser breve. Yo soy ingeniero civil, soy colombiano, el acento me delata. Llevo ocho años en la ciudad de Panamá. Panamá es un país espectacular que me abrió las puertas y me acogió desde el primer día que llegué. Llegué trabajando con una empresa multinacional colombiana que se dedicaba principalmente a la ejecución de obras de infraestructura. Hace tres años estoy vinculado con Porta Norte, un proyecto supremamente interesante que le auguro todos los éxitos del mundo y ha sido un reto, un reto desde el día que entré, sacar adelante el proyecto. El proyecto ya tenía una historia previa, ya venía caminando desde tiempo atrás. Pero bueno, me involucré en ese engranaje y creo que hemos hecho un muy buen equipo y aquí vamos. Así es. Entre esos años también ocurrió pandemia. Sí. Eso fue un reto gigante. Sí, así es. La pandemia nos impactó a todos, a toda la economía y a nosotros en particular, como muchos proyectos de obra, muchos proyectos que son urbanizaciones, porque hubo que suspender completamente los trabajos. Eso fueron como seis meses que tuvimos. Fueron casi seis meses y lo complicado de la pandemia, mucha gente lo ha percibido de esta misma forma, es que la suspensión no solamente impacta en los seis meses donde físicamente no se podían ejecutar trabajos, sino que en posterior a la reapertura de la economía, la reactivación del proyecto exige una dedicación de esfuerzos adicionales, nuevamente volver a impulsar lo que venía y que de la noche a la mañana se detuvo y tranquilamente podríamos hablar que duramos otros cuatro meses más tratando de poner nuevamente a punto el proyecto y que adquiriera nuevamente la inercia con la que veníamos. Sí, yo creo que una analogía que tú me dices normalmente es que un proyecto es como un tren, pues eso demora que arranque, no esos trenes novedosos, pues esos son los trenes viejos, que arranquen y demoran en parar. Así es. Cuando uno acelera un tren, el tren no llega a su velocidad máxima a los dos segundos, no, los trenes tipo locomotora normalmente se toman su tiempo en adquirir una velocidad promedio y luego cuando uno de la noche a la mañana decide frenar ese tren, el tren no frena de manera instantánea, demora en parar un par de kilómetros, así son los proyectos de obra. Así es. Y eso ayuda a entender mucho que si tuvo que parar por pandemia, eso fue un paro totalmente inmediato porque el gobierno mandó un decreto que nadie puede ir a trabajar, así que ahí tuvo que parar en seco, pero esa reactivación después de dónde estábamos, esta caja que está aquí está por la mitad, de esta otra cosa cómo iba, o sea, eso fue bastante. Hubo problemas con los contratistas porque naturalmente un contratista seis meses parado, también todo el mundo pasó por problemas financieros, pues si la economía estaba parada, si paran los flujos, para la economía y todo el mundo se pone en aprietos. O sea, que eso fue un reto importante, pero bueno, eso es un tema que ya se siente como parte del pasado, ya la pandemia inició hace dos años, dos años, tres años. Fue en el 2020, en marzo, el 25 de marzo se suspendieron los trabajos del 2020, ya completamos dos años y piquito, sí, ya básicamente no hay, todavía hacemos mascarilla, ya pronto la van a quitar. Sí, y cuando uno no tiene la mascarilla se siente como desnudo, pero yo creo que eso es parte de la, del cambiar el chip y pronto volveremos a una nueva normalidad, a pesar de que la economía no se ha normalizado totalmente y ese es uno de los retos importantes. Es como el tren, la economía también, tiene que ir arrancando. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el proceso de la ingeniería y cuáles son las dinámicas típicas y vamos a aprovechar, primero hablar de diseño y después luego el proceso de ejecución de obra y cómo, y en cada paso, básicamente las cosas que hemos observado, cosas que hemos, que se ha aprendido, decisiones que hemos tomado. Entonces, si nos puedes comenzar a hablar, entonces básicamente todos los proyectos se diferencian entre diseño y obra. Así es. Entonces, y ya después de ahí derivan un montón de cosas como project management y todo el personal que se requiere. Entonces, ¿qué tal si nos vas un poquito disectando como qué se tiene diseño y obra? Bien, como todos los proyectos, el primer paso es el diseño de lo que se va a ejecutar. Sin embargo, este es un proyecto atípico en donde lo que estamos ejecutando es un producto único. Es diferente a lo que se ofrece actualmente en el mercado y en muchas partes del mundo para este tipo de proyectos. Por ser un producto único, no es fácil conseguir los mejores diseñadores, no es fácil... Y nada más para hacer un inciso y para aclarar, no es único, o sea, es totalmente único en Panamá. Sin embargo, en otros lares del mundo, esto sí es normal, en Estados Unidos es bastante normal, en Europa es bastante normal, pero en Latinoamérica sí es único y hay pocos especialistas en Panamá y Latinoamérica que se enfocan en hacer productos como el que nosotros estamos haciendo. Exacto. Creo que no es una novedad que lo que nosotros estamos construyendo es un producto que se basa en la filosofía del nuevo urbanismo y creo que Henry es la persona de todo nuestro grupo de trabajo que tiene mayor información sobre ese concepto. A partir de ese concepto empieza a nacer la idea de Porta Norte y producto de las necesidades que requiere ese concepto hemos tratado de ir consolidando un grupo de diseñadores bien especiales, bien específicos, quienes han ido absorbiendo poco a poco las necesidades del nuevo urbanismo para reflejarla en sus diseños. Entonces, básicamente el concepto empieza a partir de una necesidad, qué es lo que queremos como proyecto y cuando entendemos y tenemos claro qué es lo que necesitamos y queremos como proyecto surgen los diseños arquitectónicos y urbanísticos a nivel de prediseño. Cuando eso está consolidado se empiezan a ejecutar los diseños técnicos que son los diseños de todas las redes, acueducto, alcantarillado, sistema pluvial, sistema eléctrico, comunicaciones, gases, el urbanismo como tal ya a nivel de planos constructivos, los espacios públicos y empieza a crecer poco a poco el diseño hasta que obtenemos el 100% de insumos para iniciar el proceso de obra. Es básicamente eso. Eso es en resumen lo que hemos hecho. Pero vuelvo y repito, ha sido un reto porque los diseñadores actualmente, o por lo menos aquí en Panamá, tienen muy claro cuál es el concepto de un diseño de infraestructura, pero no es tan claro para ellos qué es el diseño bajo la filosofía del nuevo urbanismo. Entonces hay que guiarlos un poco de la mano y poco a poco han ido aprendiendo. Es una escuela no solamente para nosotros como equipo de trabajo, sino también para ellos como aliados estratégicos. Así es. Ok. Y entonces, ¿qué tal? Yo me he metido mucho en la parte de diseño porque... Y un tema es que el concepto inicial sí lo hicimos afuera porque no encontramos en Panamá la gente que había ya diseñado y visto con sus propios ojos su diseño construirse en el concepto de un nuevo urbanismo. Porque de vuelta, no existe en Panamá. O por lo menos, pues, se construyó en la exposición que después se fue un poquito, deterioró un poco en el centro de Panamá y también en Casco Viejo. Pero ya eso se construyó hace tanto tiempo que todo ese conocimiento básicamente se perdió. Entonces, por eso fue que nosotros buscamos arquitectos afuera, que la firma DPZ con Andrés Dubani, que hicieron el master plan y los diseños de las calles y todas las secciones de las calles para que ellos pusieran el principio básico porque ellos han hecho cientos de diseños de esta índole y han visto docenas y docenas de proyectos que han diseñado, ya construidos y, bueno, y en base de ahí hemos ido desarrollando todo el tema. Entonces, vamos a hablar, si te parece, un poquito de la obra y el orden de diseño de todos los sistemas. Vamos en orden de ejecución de los sistemas y hablando un poquito sobre nuestra experiencia al respecto. Exacto. Y probablemente el primero que es ahí es el movimiento de tierra. Así es. El primer trabajo que se ejecutó fue el movimiento de tierras donde te puedo manifestar que fue aproximadamente entre un millón y dos millones de metros cúbicos de material removido. Cuando yo llegué al proyecto, ya el proyecto venía caminando, ya había un cierto avance, un avance importante, un reto importante que ustedes habían adquirido y durante esa etapa estábamos enfocados, la etapa de movimiento de tierras, en dos aspectos. Primero, en hacer la nivelación de toda el área que actualmente tenemos ya casi que terminada y esa nivelación tenía un reto intrínseco y era la voladura de una buena parte de pequeños cerros y pequeños montículos en roca madre que había en el proyecto que nos obligó a hacer la programación de perforaciones, voladuras para ir cortando. ¿Puedes explicar un poquito qué es voladura? Sí. La voladura es cuando con medios mecánicos o químicos se hacen pequeñas detonaciones para que de manera controlada se vayan removiendo pequeñas zonas de una gran roca. Nosotros teníamos en el proyecto un cerro, no monumental, no es el cerro Ancón, pero era un cerro importante para la magnitud del proyecto y tuvimos que ir haciendo remociones controladas de cierta parte de ese cerro. Pero actualmente no lo removimos al 100% y hemos dejado un área que se ha denominado el Peñón que será un área hito y característico del proyecto por su ubicación, por su altura y por lo que vamos a hacer en un futuro allí. Entonces, el movimiento de tierras que representó entre un millón y dos millones de metros cúbicos, creo que estamos más cercanos a los dos millones de metros cúbicos, fue la primera etapa de la ejecución del proceso de obra. Como entenderás, una vez se hace la remoción de buena parte de ese cerro, el lecho que queda es lecho rocoso. Entonces, derivado de ello, se generó un reto adicional y es que para poder hacer toda la construcción de las instalaciones, de las redes, gran parte del área que teníamos donde debíamos instalar redes de diferente naturaleza era en lecho rocoso, lo cual conlleva un esfuerzo adicional para hacer la demolición de esa roca y las futuras excavaciones para hacer la instalación de las redes. Y para agregar un poquito a eso, esa cantidad de metros cúbicos de movimiento de tierra entre uno y dos, tirando más para dos, para que también la gente... O sea, eso es un montón de metros cúbicos de movimiento de tierra y es probablemente de los proyectos con más metros cúbicos de tierra hace. Pues la primera fase del proyecto era básicamente la fase más difícil en el movimiento de tierra. Y básicamente en el master plan que todo el mundo ve, que son 162 hectáreas, pero el proyecto entero son 262 hectáreas, en esas 162 hectáreas, nada más con el movimiento de tierra, la primera fase, que es aproximadamente el 10% de la fase, ya ejecutamos alrededor del 60% del movimiento de tierra de todas las 162 hectáreas. O sea que... Porque fue un área muy difícil y por eso nos ha llevado bastante tiempo y nos ha llevado bastante tiempo ejecutarlo y además exclusivamente la primera fase tiene bastante roca. El resto de las fases ya es arcilla, la cual es un material mucho más fácil de trabajar y mucho más... Que se traduce a que es más económico básicamente. Sí, y la gran premisa era que todo el material que se removiera dentro del proyecto se compensara internamente dentro de las diferentes áreas, de tal manera que no tuviésemos la necesidad de importar material fuera del proyecto ni tampoco sacar material hacia afuera del proyecto. Esa compensación es un aspecto fundamental cuando uno quiere equilibrar los costos del movimiento de tierra, evitar traer y sacar material, que toda la compensación del volumen se haga dentro del proyecto y eso es lo que técnicamente se conoce como un balanceo de masas. Un balanceo de masas. Eso es básicamente el... Cuando ven hay un plano que se llama el plano de corte y relleno, donde los cortes tienen rojo y los rellenos tienen verde y básicamente lo que uno busca es que los rojos llenen los verdes y que no se necesite importar ni exportar tierra, pues que todo se maneje internamente. Esa es una manera de... Importante reducir costos, que cualquier persona que haga movimiento de tierra tiene que tener muy presente. Así es. Y como mencionaste ahorita, si bien una buena porción, gran parte del material que se removió era roca y la otra porción era arcilla, la arcilla es un material más blando que la roca, definitivamente. Pero la arcilla también tiene sus bemoles. En épocas de invierno, que aquí en Panamá no sobra, trabajar ese tipo de material se convierte en un reto adicional. Entonces, por donde lo vean, todo el movimiento de tierras es un reto como tal. Y algo que uno aprende mucho en esta industria, en la industria de ingeniería, es que aquí todo el mundo está hiper claro de cuándo comienza el verano. No claro hasta donde te permite el clima o la naturaleza, predecirlo, pero el hecho de uno en movimiento de tierra específicamente, menos, pero igual importa en la ejecución de la infraestructura, mientras más lo puedas hacer el movimiento de tierra. En verano, mejor. Así es sencillo. Porque puedes trabajar mucho más eficiente. Entonces, ya a futuro a nosotros nos toca programarnos de meter bastantes recursos en verano cuando querramos hacer movimiento de tierras para que no tengamos que ejecutarlo durante el invierno. Entonces, hay una programación anual, una dinámica anual, un baile anual con el clima que uno tiene que ir trabajando en proyectos de esta índole que son a largo plazo. Así es. En estos momentos tenemos un fenómeno de la niña y es una niña muy marcada que va a durar un mes más, un par de meses más. Esperaríamos, de acuerdo a las dinámicas del clima, que para el próximo año el fenómeno sea totalmente contrario, sea un fenómeno del niño, en donde el invierno no sea tan marcado como el de este año. Esa es la expectativa. Sin embargo, no hay nada escrito. La niña es la que llora. Así es. Y el niño no llora. Prácticamente. Si llora, llueve más. Y el que no llora, llueve menos. Así es. Esas son un par de cosas que se dicen en la industria para aclarar. Analogías, pues, que se usan. Ok, entonces, bueno, las redes. Vamos acá a sistema. Pues, entonces, ahí estabas hablando de que cuando requerimos, el primer sistema es el sanitario. El primer sistema instalado fue el sistema sanitario, que en principio es el primero que se instala porque debe ir a mayor profundidad. ¿Por qué debe ser el sistema más profundo? Si eventualmente ocurre una filtración de agua del sistema sanitario, la idea es que esas aguas residuales no contaminen las aguas que puedan llegar a ir por los otros dos sistemas, que son el pluvial, que lleva las aguas lluvias, y el de acueducto, que lleva el agua potable. Entonces, es el primer sistema que se ejecuta y se ejecuta a mayor profundidad con respecto a los otros dos sistemas. En el proyecto nuestro, en particular, tenemos la red en donde en algunas zonas alcanzan profundidades entre los dos, tres metros, otras zonas entre los unos cincuenta, dos metros. Es variable. Depende mucho de la topografía, depende mucho del sector. Y básicamente fue el primer sistema que empezamos a instalar. Ese sistema, la instalación de ese sistema empezó aproximadamente en junio del año 2019 y, por fortuna, antes de que suspendiéramos los trabajos por la cuarentena por pandemia, ya el sistema sanitario estaba instalado en aproximadamente un 80-90%. O sea, nos fue bien con esa primera etapa de instalación del sistema porque no rindió y no tuvo mucho impacto por la pandemia. Posterior al sistema sanitario, iniciamos la construcción del sistema pluvial. El sistema pluvial, perdón, el sistema sanitario se hizo todo en tubería de PVC. El sistema pluvial, a diferencia del sanitario, se hizo en tubería de concreto. La tubería de concreto es bastante popular aquí en Panamá. De hecho, la mentalidad, tanto de las instituciones públicas como de los constructores, es todos los sistemas pluviales ejecutarlos en tuberías de concreto. A nivel mundial hay muchísimas otras alternativas para no usar tubos de concreto que son pesados, robustos, exigen maquinaria pesada para la movilización, la instalación. A nivel mundial también se pueden instalar tuberías de PVC para la construcción de sistemas pluviales. Y el reto que tenemos nosotros para las futuras fases es implementar la instalación de tuberías plásticas en sistemas pluviales para cortar esa dinámica que a todas luces puede ser un poco más económica y rápida haciéndola con otro sistema de tuberías. Para dar claridad, la tubería sanitaria y la tubería pluvial, cada uno tiene la conducción interna de líquidos completamente diferentes. La tubería sanitaria es la que conduce los residuos habituales de las viviendas, de los comercios, de las industrias, mientras que la tubería pluvial transporta única y exclusivamente las aguas lluvias, ya sea de las áreas privadas, de los lotes, como de las zonas comunes, como las vías y las aceras. Esa es la gran diferencia. Esa diferenciación de sistemas es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Anteriormente, hasta hace 50 años, o un poco menos, era muy usual que se construyeran alcantarillados mixtos, en donde por el mismo alcantarillado se conducían aguas residuales y aguas lluvias. Pero la humanidad ha entrado en una etapa de conciencia y ha empezado a construir sistemas completamente independientes en donde el tratamiento que le da a cada uno de esas aguas y a esos residuos es completamente diferente, lo cual es lo más sensato. Y ahora, si puedes continuar con el agua potable. Bien. Después de terminado la red pluvial, procedimos a instalar la tubería del acueduct para conducir agua potable. También... Perdón. Me acordé de una aclaración que... O sea, el agua pluvial, o sea, todos estos sistemas tienen lo que se llaman domiciliarias, que básicamente tú por debajo de la calle pasan todos estos sistemas y esos sistemas tienen ramas para cada lote. Entonces, los lotes que funcionan básicamente como si yo te dijera un enchufe, donde cada lote hace su edificación y se enchufan a los sistemas. se puede enchufar al sistema eléctrico que obviamente da electricidad, da sanitario donde tiran todas las aguas residuales o las aguas negras, como quieras llamar. Y el agua pluvial es el agua que básicamente se recoge de todos los techos y todas se canalizan a través de la domiciliaria pluvial y también se enchufan o se conectan al agua potable, que ahora es el que vas a ver. Es muy claro. Complemento algo la información que dices. No solamente los lotes se conectan a los sistemas, a las tuberías principales del sistema de alcantarillado, el sistema pluvial. Cuando digo alcantarillado es el mismo sistema sanitario y al acueducto, sino que estas aguas provienen o se dirigen hacia sitios completamente diferentes. El sistema sanitario que conduce las aguas servidas, las aguas negras, entregan sus residuos a una planta de tratamiento que hemos construido en el proyecto. ¿La planta construyó nosotros? ¿La planta de tratamiento la construimos nosotros? ¿Si uno construye en otras partes, si hay un sistema? ¿Sí puedo hablar un poquito de eso? Sí. Usualmente las ciudades tienen redes de alcantarillado a la cual uno se puede empalmar. Esas redes de alcantarillado entregan, recogen las aguas de toda la ciudad y las entregan en puntos específicos donde hay plantas de tratamiento estatales. Lo que hacen esas plantas de tratamiento es simplemente separar los residuos que vienen incluidos dentro de las aguas residuales y entregar a un cuerpo de agua, llámese laguna, río, mar, las aguas en unas mejores condiciones ya tratadas y aquellos residuos hacer uso o una disposición adecuada y controlada de los residuos que se sacan de las aguas negras. Esa es básicamente la dinámica. Sin embargo, en el sector de Panamá Norte donde está creciendo la ciudad que es el polo de desarrollo de la ciudad de Panamá, creo que los urbanizadores privados van a un ritmo más acelerado de lo que van las instituciones estatales. Las instituciones estatales a la fecha están todavía en sus procesos de diseño, de proyección de las redes tanto de sanitarias como de acueducto, eléctricas y las necesidades van un paso más adelante por lo tanto los desarrolladores estamos teniendo la necesidad de atender nuestras propias necesidades para que eventualmente en un futuro se haga entrega o se haga la conexión de todas esas redes a las redes que futuramente el Estado construya en esos sectores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que redes de alcantarillado en el sector no hay construidas por el Estado por lo tanto las hemos construido nosotros y hemos construido también las respectivas plantas de tratamiento para hacer el tratamiento de estas aguas hervidas. La planta de tratamiento que nosotros tenemos proyectado para el proyecto es una planta de tratamiento de crecimiento modular de tal manera que en la medida en que el proyecto se vaya ocupando y densificando vamos también creciendo con módulos estándar la planta de tratamiento hasta que llegue a estar construida al 100%. Por ahora tenemos construido el primero de nueve módulos. Así va creciendo a medida que va creciendo el tiempo y a medida que va creciendo la densidad del proyecto. Entonces hablamos de sanitaria pluvial agua potable El sistema pluvial estamos entregando las aguas pluviales las aguas lluvias en dos puntos del proyecto a un río que pasa por el proyecto que es el río María Prieta normalmente las aguas pluviales de todas las ciudades y de todas las comunidades se entregan a los ríos y a través de los ríos llega al mar. Pues nosotros estamos bendecidos porque tenemos al lado de nuestro proyecto dentro de nuestro proyecto el río María Prieta que es uno de los atractivos del proyecto en sí y que nos permite hacer una entrega controlada de las aguas lluvias. No todos los proyectos cuentan con este beneficio y hay proyectos que tienen que hacer conexiones remotas para entregar sus aguas pluviales y muchas veces esas conexiones remotas implican el uso de servidumbre dentro de otros proyectos. Entonces en ese aspecto nosotros estamos bendecidos porque tenemos el río María Prieta que nos permite entregar el agua pluvial. Y el acueducto que es por donde llevamos el agua potable relativamente hace poco en la zona de Panamá Norte el estado construyó una línea principal de acueducto una línea gigantesca con muy buena cantidad de agua mucho caudal buenas presiones lo cual garantiza que nosotros vamos a tener agua en el proyecto. Un proyecto que no tenga agua cercana o posibilidades de conexión al agua es un proyecto condenado al fracaso. Nosotros ya estamos conectados a la red de agua del estado. Tenemos muy buenas presiones tenemos dos puntos de conexión. Por eso no es coincidencia que todas las ciudades han crecido al lado de cuerpos de agua. Si no se consigue agua la ciudad está destinada al fracaso. Incluso y por eso es que casi nunca son viables. Me acuerdo hace un par de años fui a India y fuimos a esta ciudad espléndida donde vino este rey y hizo estos palacios gigantes y fue abandonada después de construirla toda de meterle todo el esfuerzo en el mundo quedó abandonado después de poquitos años y era porque no tenía agua no tenía cómo llevar agua entonces no es coincidencia que cuando uno ve mapa etcétera cada vez que uno ve una ciudad no va a haber agua al lado el agua es vida. Así es así es y nosotros ya tenemos agua entonces eso nos garantiza un éxito. El siguiente sistema es la electricidad después de construido el sistema de acueducto procedimos a instalar el sistema eléctrico y de comunicaciones lo hicimos de manera simultánea y paralela por la similitud de los dos conceptos de los dos sistemas a pesar de que llevan líneas con elementos completamente diferentes el sistema eléctrico es un sistema completamente soterrado no es aéreo y la virtud de este sistema soterrado es que le da muchísima limpieza estética a todo el proyecto si bien los sistemas soterrados son más costosos son mucho más costosos que las líneas aéreas esa era una premisa que la arquitectura para nosotros prima sobre cualquier cosa y por lo tanto tomamos la decisión de hacer el sistema soterrado eso es un elemento súper importante para la contaminación visual básicamente y también súper importante para que los árboles puedan para que se puedan sembrar árboles que puedan generar una buena sombra o sea eso es indispensable para el crecimiento del árbol por eso es que cuando uno ve por la ciudad que hay muy pocos árboles frondosos normalmente casi que no hay ninguno debajo de una línea eléctrica y cuando hay está todo yo creo que la palabra podada no es buena sino es mutilados mutilados así es la cual obviamente no es lo ideal que uno quiere uno quiere poder vivir con mucho verdor y con muchos árboles y con una contaminación visual pues mínimo si las empresas es entendible las empresas que hacen la distribución de energía como parte del proceso de mantenimiento de sus redes tienen la necesidad de ir a podar permanentemente de esos árboles para que el crecimiento de las ramas no afecten las líneas aéreas pero eso se convierte o se traduce en una mutilación masiva de los árboles y muchos de ellos no prosperan a razón de esa práctica necesaria por lo tanto nosotros al implementar la construcción del sistema eléctrico completamente soterrado nos libramos de ese dolor de cabeza y gana la estética del proyecto el sistema eléctrico por ahora tenemos construido todo el sistema eléctrico de media tensión a la línea eléctrica principal o al troncal principal hará futuro su conexión eléctrica cada uno de los lotes a través de las acometidas que bien mencionaste ahorita y ellos ya internamente tendrán que bajar la potencia del sistema eléctrico de media tensión a baja tensión de acuerdo a sus necesidades la instalación del sistema eléctrico dentro del proyecto también fue un reto para nosotros porque similar al tema del alcantarillado que alcancé a mencionar en el sector no habían redes eléctricas entonces tuvimos que hacer una extensión externa al proyecto nuestro para empalmarnos a un sector que ya tenía infraestructura eléctrica y lo que hicimos fue prácticamente varios kilómetros atrás traer desde allá toda la energía para el proyecto nuestro ya el sistema eléctrico está funcional está operativo y fue un esfuerzo económico importante que ameritaba el proyecto y el y el sistema de comunicaciones se ha ejecutado de manera paralela al sistema eléctrico bajo la misma filosofía 100% soterrado para no tener nada de cables aéreos y lo que estamos implementando es la instalación de fibra óptica para que las comunicaciones de de Porta Norte estén a la vanguardia de la tecnología de tal manera que nos olvidemos del comúnmente conocido cable coaxial cables de cobre nada de eso toda la transmisión de datos tanto para telefonía internet televisión y futuros sistemas que vayan llegando se haga mediante fibra óptica yo creo que este es el único caso de todos donde hacer un producto mejor es más económico porque como la fibra óptica es tan eficiente y tiene tanta capacidad en donde donde uno normalmente pasa cables coaxiales son por viaductos son tubos básicamente que vienen que si ocho tubos o seis tubos donde ahí van poniendo el el cable coaxial y en donde vienen las empresas de telecomunicaciones y ponen sus cables y muchas veces obstruyen los viaductos para que para tratar de de crear monopolios y decir no este básicamente no hay espacio para nuevos competidores nosotros lo que estamos haciendo que también se ha hecho en otros proyectos es que estamos diciendo todos llegan todas las compañías de telecomunicación llegan a este punto que se llama nosotros llamamos mi room o mi gabinete y después de ahí pasa a lo largo después distribuye todas las telecomunicaciones a través a través de nuestra fibra óptica y entonces ahí básicamente en verdad en verdad solamente se requiere un tubo pero por colchón de seguridad de cualquiera cosa que puedan pasar nosotros creo que hicimos tres tubos así es tres viaductos tubo es igual a viaducto y entonces ya ahí nada más se necesita un solo buen cable de fibra óptica que reparte internet o data a todos los lotes sí y otro aspecto importante es que la infraestructura que hemos construido con el paso del tiempo lo que mencionas las tecnologías van a ser mucho mejores más eficientes con mayor transmisión de datos en cables de menor calibre y sumado a ello a futuro tenemos la intención de implementar transmisión de datos vía inalámbrica ¿en qué se traduce eso? que probablemente en ciertos sectores y no en todo el proyecto vamos a tener internet vía wifi lo cual evita la instalación de cables porque vamos a aprovechar estas nuevas tecnologías de la transmisión inalámbrica de información así es bien y algo estos todos estos sistemas que acabamos de mencionar tienen una particularidad especialmente por estar ubicados en la fase 1 que básicamente excepto por el sistema pluvial todos se tienen que conectar a elementos externos a redes del estado del país etcétera y entonces como esto es un área nueva en crecimiento tiene unos restos gigantes que ya en las fases futuras ya no se tienen que asumir porque se está asumiendo ahora la electricidad que la tuvimos a través de súper lejos tuvimos la suerte que acababan de construir la línea de agua ya al frente del proyecto y la verdad es que nada más fue un empalme la cual es súper positivo la línea sanitaria que tuvimos que construir toda la planta de tratamiento nosotros la telecomunicaciones también tuvimos que gestionar para había una que ya una sola que pasaba al frente del proyecto pero esa no va a ser tanto problema pero igual hay que negociar con los proveedores de telecomunicaciones para poder traerlo y y y bueno la otra es la de gas que bueno pero eso también tenemos un sistema nosotros autónomo independiente autónomo las interacciones que tienes que tener con el estado y hay muchas cosas que se traban y hay que hay 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 que luchar bastante para que las cosas pasen incluso también hasta la vía panamá norte también fue para nosotros pues un parto pues esa vía demoró ha demorado como 5 o 6 años cuando estaba supuesta a demorar dos años entonces si esa vía no se construía nosotros no nos podíamos empalmar y nos atrasaba procesos en obra y también tenía un problema que nos tiraban todo el agua pluvial entonces toda esta fase 1 y todas las yo pensaría yo me atrevería a decir que todas las fases 1 o la mayoría de la fase 1 de proyectos de esta índole que son Master Plan Communities son los más complicados por las inherencias que que trae las conexiones a los sistemas del resto del estado y tiene otra connotación adicional y es que a través de la fase 1 es que se acceden hacia las otras fases hacia las fases futuras y esta conexión implica que todas las redes de la fase 1 excepto el sistema pluvial tengan un dimensionamiento tal que permita abastecer de servicios hacia las fases futuras por lo tanto esta primer fase tiene no quiero decir que un sobredimensionamiento porque cuando uno dice sobredimensionado quiere decir que diseñó de manera desproporcionada sin una lógica inmediata pero si incluye dentro de su capacidad conexiones futuras que por ahora no se están ocupando claro y el algo si me pudiese comentar un poquito sobre el sistema de gas en Colombia bien aquí en Panamá la gran mayoría de los proyectos tienen sistemas independientes por proyecto el PHX tiene toda su red de gas tiene su propio tanque de almacenamiento de gas y todas las semanas uno o dos veces a la semana llega un vehículo de la empresa proveedora del gas y llena el tanque para que siempre haya abastecimiento a los usuarios en Porta Norte hemos querido implementar una filosofía que es muy común en muchos otros países en particular en Colombia donde yo la aprendí desde hace muchos años y es que en Colombia la gran mayoría de las ciudades tienen redes de gas así como existe la red de acueducto de alcantarillado de sistemas pluviales de telecomunicaciones eléctricas también hay sistemas de gas a nivel ciudad ¿por qué Porta Norte no lo podía tener? ¿para qué llevar a los a los propietarios de los diferentes proyectos internos dentro de Porta Norte para que cada uno de ellos tuviese un sistema independiente y autónomo de gas cuando podíamos proveerles así como les proveemos el agua potable le podíamos proveer gas para sus diferentes usos por lo tanto implementamos en alianza con una de las compañías proveedoras de gas de Panamá la instalación de toda una red de gas interna que abastece los diferentes proyectos futuros que se vayan a hacer dentro de Porta Norte ¿qué implica eso? que nosotros destinamos un área específica para la construcción y la instalación de un tanque o dos o tres lo que necesitemos tanques de almacenamiento de gas desde donde una vez a la semana se hace el llenado del tanque para que todo el proyecto tenga permanentemente servicio de gas para su consumo y eso también ayuda en otras cosas que no se perciban tanto pero es contaminación visual hasta cierto punto que es que si no hubiésemos hecho esto todas las edificaciones tuviese que tener un espacio para gas un cuarto para gas que se accede desde el espacio público que no va a ser lo más bonito y adicionalmente hubiese que haber todos los días o cada X cantidad de tiempo el camión yendo por toda la barriada la cual no es lo ideal y el sacrificio de área que tiene que hacer el proyecto X dentro de Porta Norte para destinar un espacio importante de su proyecto a la construcción del tanque de gas super ahí el otro ahora pasamos a los pavimentos bien el 80% de los pavimentos del proyecto son en concreto son pavimentos de 20 centímetros de espesor en concreto comúnmente denominado MR650 PSI que son concretos con diseños a flexión debajo del pavimento en concreto tenemos 20 centímetros de base granular denominada aquí en Panamá como capa base que es la que mejora la capacidad de sustento de toda la estructura de pavimento el 80% son pavimentos en concreto no los hicimos en asfalto que pueden ser un poco más económicos por durabilidad los pavimentos en concreto tienen una durabilidad que supera muchísimo a los pavimentos en asfalto y el otro 20% de los pavimentos los tenemos adoquinados ¿por qué adoquinados? por el sentido estético que tiene Porta Norte para nosotros la estética del proyecto es importante es una estética direccionada a lo colonial y creíamos que los pavimentos adoquinados le dan una mejor estética y una mayor calidez a la infraestructura que se está construyendo los adoquines que instalamos son adoquines en concreto evaluamos muchísimas alternativas adoquines de arcilla adoquines en piedra adoquines en concreto con diferentes texturas diferentes colores y al final por múltiples razones económicas estéticas durabilidad por facilidad de reposición y mantenimiento de las piezas instaladas nos inclinamos para instalar adoquines de concreto que conseguimos aquí en el mercado local lo cual redunda en beneficios también para las empresas de Panamá así es y entre ese tema de los los pavimentos básicamente has mencionado los pavimentos de la rodadura y parto un poquito de las aceras en las aceras tenemos una composición en donde desde la rodadura hasta línea propiedad viene la ciclorruta luego la la lo que la parte de mobiliario urbano y de los árboles y luego la acera completamente libre entonces en la ciclorruta tenemos asfalto en la parte mobiliario urbano tenemos y árboles tenemos obviamente los árboles y tenemos los adoquines de gris color claro y luego tenemos las aceras que las aceras fue fue también algo que le metimos mucho esmero y mucha cabeza que si puedes desarrollar un poquito sobre las aceras las aceras convencionales que se construyen en toda la ciudad de Panamá son aceras en concreto eso es el 98% de las aceras que hay en la ciudad si es que hay si es que hay exacto las nuestras no son la excepción también son en concreto pero tienen una gran particularidad y es que le instalamos como acabado un concreto lavado en otras partes del mundo esto se llama grano lavado granito lavado concreto no lavado pero es exactamente lo mismo y en que consiste es un concreto en donde la piedra que se le adiciona es una piedra de tamaños muy pequeñitos la granulometría es una granulometría pequeña y una vez se hace la instalación del concreto mientras el concreto está fresco se le hace un proceso de lavado con agua y con cepillo de tal manera que se empieza imagínense una escoba básicamente una escoba y se le empieza a quitar la capa superficial a ese concreto para que empiece a brotar y aflorar la piedra entonces dependiendo del tipo de piedra que uno le coloque a ese concreto también vas a obtener texturas y coloraciones bien particulares en el caso nuestro utilizamos piedras de color beige de color café claro lo cual cuando se aplican se lavan y luego se seca el concreto da una tonalidad muy muy cálida y bastante particular que creo que es la que identifica las aceras de Porta Norte ¿cuántos prototipos de aceras hicimos? no más de 10 probablemente 15 prototipos 15 muestras diferentes cada una tenía colores de piedras diferentes granulometrías diferentes texturas diferentes manos de obra diferentes para lograr diferentes tipos de acabado distribuciones diferentes adoquines grano lavado asfalto hicimos muchísimas muestras y lo interesante es que las muestras no simplemente se hicieron para ver la estética sino también para entender cuál era su comportamiento en el mediano plazo muchas de ellas nos dimos cuenta que no eran lo más conveniente y por eso la balanza se inclinó hacia lo que tenemos construidos actualmente que irónicamente que me parece sublime que la acera que terminamos escogiendo y que terminamos construyendo para el proyecto básicamente son el mismo tono y la misma calidad que las que existen en las acuarelas del proyecto la cual es como si eso hubiese estado en nuestro subconsciente y nos hubiese dirigido a través de muchas iteraciones a escoger esa esa acera específica entonces ahora quiero aprovechar un poquito que hemos hablado de estos de estos de estos temitas que algo súper importante que yo siento que cualquier persona construyendo un proyecto de esta índole debería aplicar es que si vas a hacer una construcción de muchos muchos metros cuadrados de algo cómpralo primero pocos metros cuadrados y ponlo en el proyecto camínalo encima haz prototipos primero porque la calidad de las decisiones mejoran drásticamente entonces en qué mejoro voy a decir un par de ejemplos nada más para que tengan nosotros estábamos entre dos tipos de adoquines y vimos el de arcilla y el de concreto y teníamos un montón allá tenemos concreto oscuro concreto claro etcétera y el de arcilla pues que era más bonito estéticamente es un desastre en mantenimiento es un desastre en durabilidad le crecen hojas se rompen fácilmente cuando se van manipulando desastre en cuestiones de durabilidad así es y en y los adoquines ibas a decir algo si la arcilla estéticamente se vincula fácilmente con una arquitectura colonial por razones obvias sin embargo para el clima de panamá en particular es un clima con exceso de humedad la arcilla no es la mejor decisión le crece moho le crece moho cambia de color fácilmente y como nosotros necesitamos un proyecto que dure muchísimos años los adoquines en arcilla tienden para tráfico vehicular en particular tienden a fracturarse con mucha más facilidad entonces no era una decisión obvia y también un enfoque que hemos tenido en algunas de estas decisiones en todas las decisiones básicamente es que hemos escogido materiales más claros porque hicimos un experimento y pusimos unos adoquines que eran color negro pero en verdad eran como un gris oscuro y pusimos adoquines gris claro el gris natural y un simple y teóricamente uno lee que los materiales oscuros atraen el calor y se calientan más y que los claros repelan el calor para ponerlo en términos no científicos bastante simples y hicimos un experimento básico agarramos un adoquín ya le hicimos adoquín de concreto pusimos el más oscuro el claro pusimos yo puse la mano y mucha otra gente después le dije que pusieran la mano y lo comprobamos y lo comprobamos en el negro básicamente te quemabas la mano y en el otro tranquilito lo dejabas tranquilo o sea era un sentimiento muy práctico era aquí negro me quemo en el otro no así que fue una decisión también importante para para decidirnos irnos por el por el adoquín de concreto claro así es y también en las ciclorrutas nos fue un poco mal con el tema de ponerle pinturas arriba porque se fracturaba la pintura entonces por ahora hemos desistido pintar las ciclorrutas de rojo bueno y con las aceras también hicimos un montón de descubrimientos que si uno resbalaba más el otro menos y cosas de esa índole entonces hacer prototipos en el proyecto de algo que vas a construir en grandes cantidades es súper importante y creo que es una recomendación importante para y hacerlos con suficiente antelación para ver el comportamiento de esas muestras y de esos prototipos con el tiempo con las inclemencias del clima y otro aspecto fundamental a tener en cuenta es disponibilidad futura de los materiales porque es una realidad que siempre hay que hacer mantenimiento reposiciones y es fundamental que exista disponibilidad de esos materiales porque si no luego hay problemas para poder hacer los reemplazos que sean necesarios entonces todas esas decisiones están involucradas y están puestas en la mesa más hoy en día que vemos tantos problemas en el suministro mundial hay que tratar hay que tener un prejuicio a usar productos locales porque aporta la economía local y es mucho más fácil reparar y mantener a futuro así es y es un enfoque que también nosotros dentro de la evaluación que hicimos de diferentes tipologías de materiales evaluamos materiales de otros países y había cosas la piedra de Guatemala que era un espectacular piedras de España pero todas tienen diferentes implicaciones una gran limitante de traer esos materiales de otros países es el costo del transporte y más ahora más ahora entonces termina el costo del transporte termina siendo más costoso que la misma piedra y el reponerlo a futuro es más complicado es dolor de casa es más complicado es difícil así es entonces ahora si hablamos un poquito de los árboles sí los árboles quien tiene más conocimiento de ellos es Henry prácticamente toda la semana nos da cátedras de árboles y ha sido un aprendizaje progresivo para todos pero él es el que nos lleva años luz en ese aprendizaje básicamente los árboles se han buscado especies nativas de aquí de Panamá en una buena porción no todas son nativas tengo entendido que es así pero sí en particular no todas pero todas son naturalizadas eso es importante eso es importante o sea que ya llevan décadas y muchísimas décadas en Panamá no son originarias de Panamá pero tienen muchas décadas o sea que no estamos trayendo ninguna especie de afuera y en parte se han buscado ese tipo de especies que o son nativas o naturalizadas para garantizar que de alguna manera van a estar en buen estado durante muchísimos años no van a estar propensas a plagas de manera masiva o difíciles de controlar o que las inclemencias del clima propio de Panamá vaya a impactarlas en mayor proporción entonces se han seleccionado creería yo que son más de 60 especies diferentes esas especies se hizo una distribución muy 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 especial de en qué sectores deberían quedar cada una de ellas hay sectores en donde hay uniformidad de especie en otros sectores en donde las especies han sido mezcladas unas con otras y vuelvo y repito quien ha estado involucrado de fondo en este proceso es Henry quien nos lleva años luz en conocimiento de los árboles pero lo que les puedo decir es que lo que implementamos en obra para proveerle la mejor calidad de suelo a los árboles potencializar los árboles a su mayor crecimiento son cosas muy básicas que cualquier persona puede hacer en un proyecto primero es garantizar que el suelo donde se siembre el árbol sea un suelo con las mejores características no el suelo propio natural del área específicamente tierra negra específicamente tierra negra es importante que el suelo sobre el cual se instale el árbol o en el que se instale se le hagan pruebas para garantizar que tengan los nutrientes suficientes que no esté compactada no puede estar compactada que tenga que sea permeable para que de alguna manera el agua filtre y no haya saturación de agua pero al mismo tiempo que permita el ingreso de agua de cierta porción de agua para que el árbol no se seque el árbol se muere eso es algo que todos los árboles antes el hueco el alcorque en donde está el árbol a todos se les hizo pruebas que drenaban eso básicamente agarramos un camión cisterna y se llenaron los huecos se llenaron todos los huecos y si había un drenaje si iba bajando el nivel de agua a medida que iba pasando el tiempo o sea no sé si era un día y medio o algo así se dejaban un día con agua y medíamos cuánto había bajado el nivel del agua en aquellos huecos en donde el agua no bajó de manera importante les construimos específicamente un filtro al fondo hubo una sobre excavación en donde les hicimos un filtro para mejorar su capacidad de acumulación de agua de tal manera que las raíces del árbol no se pudran y el árbol a futuro se muera entonces el primer punto es proveerle el drenaje adecuado a cada uno de los huecos proveerle el segundo punto es proveerle el material o el sustrato adecuado la tierra negra que mencionaste el tercer punto es permitirle el crecimiento en mayor capacidad de sus raíces porque en la medida en que sus raíces crecen también el árbol se desarrolla superficialmente pero teniendo un aspecto muy clave y es que el crecimiento de las raíces no sea desproporcionado y que dañe la infraestructura ya sean redes de acueducto alcantarillado las aceras porque es natural el árbol va creciendo sus raíces van buscando humedad zonas húmedas encuentran una tubería que con el paso del año tenga una pequeña filtración y por ahí empieza a crecer en mayor proporción la raíz y hay redes colapsadas por raíces de árboles no controladas es una muy buena recomendación que hicimos nosotros en los huecos al lado de redes al lado de redes que tengan agua pues son muy dañinas para la infraestructura una muy buena recomendación a cada uno de los huecos de los árboles les instalamos contenedores de raíces en el mercado hay muchísimos productos para controlar el crecimiento de las raíces muchísimos productos tipo contenedores pero una forma muy sencilla y más bien económica es colocar barreras con geomembrana la geomembrana genera una barrera suficiente para que la raíz no crezca más de la cuenta y su costo es moderado hay productos que puede llegar a traer uno de afuera mucho más sofisticados pero también son su costo es importante y más ahora cuando traer materiales de afuera cada vez se vuelve más sensible en costos cada árbol tiene un hueco de aproximadamente 2 metros por 1,20 es un área más que suficiente para las especies que nosotros sembramos de tal manera que con eso garantizamos que las raíces puedan crecer libremente en esa área en una buena proporción y que permita el desarrollo como tal del árbol y puedes hablar un poquito del confinamiento el confinamiento de los árboles bueno cada hueco o cada zona donde se sembró un árbol se le hizo un bordillo adicionalmente al contenedor de raíces en geomembrana se le hizo un bordillo de concreto y este bordillo de concreto era de múltiple función una permitía confinar al árbol en un espacio específico y limitar el crecimiento de las raíces y dos permite el confinamiento de los acabados que se han colocado en las aceras que son básicamente adoquines en una buena parte de las aceras los adoquines siempre que se instalen deben tener confinamientos si uno no confina los adoquines empiezan a con el paso del tiempo y el uso a generarse pequeños movimientos que van distorsionando el patrón de instalación entonces lo más responsable es confinar los adoquines y se aprovecharon los bordillos que confinaban los mismos alcorques para el confinamiento de ciertas áreas adoquinadas ¿y qué profundidad tiene ese bordillo? el bordillo tiene 40 centímetros de profundidad y 15 centímetros de espesor hay dos opciones de hacerlos hacerlo reforzado o sea colocándole varillas de refuerzo o hacerlo sin refuerzo en concreto simple pero en este caso es importantísimo que los bordillos estén completamente dilatados para que no se rajen por efectos de la retracción por fraguado y por el clima y adicionalmente que estas juntas de dilatación también ayudan el día de mañana que se haga alguna reparación eso es eso es importantísimo cuando uno tiene dilatados ciertos sectores ya sea de bordillos en concreto ya sea zonas adoquinadas las reparaciones que uno tiene que atender a futuro por cualquier necesidad son reparaciones que están inscritas en un área o en una longitud muy específica en casos contrarios el área de intervención puede ser un poco más amplia y por eso es que cuando vas en la calle y que vas manejando en el carro o una autopista de concreto te escuchas que eso son básicamente lo que estás sintiendo ahí son las juntas de dilatación así es que es para que cuando hay algún problema se pique una losa específica en nuestro caso son de 5 metros de longitud por 3 metros de ancho para que cuando hay un problema pues en ese sector nada más cuando tú rompes un pedazo de la losa tienes que romper la losa entera entonces para que el costo no sea tan grande uno hace juntas de dilatación cada cierto tiempo y tiene otra esa junta de dilatación tiene otra característica importante y es que el concreto como todos los materiales tiende a dilatarse y a contraerse lo que pasa es que uno no lo percibe son contracciones minúsculas imperceptibles y dilataciones también imperceptibles pero esos movimientos de contracción y dilatación que ocurren por cargas térmicas temperatura por cargas vehiculares por muchos aspectos tienden a fisurar un elemento tan rígido como es el concreto por lo tanto para evitar que haya áreas extensas de concreto vaciados y para permitir que las contracciones y las dilataciones ocurran sin que se raje o se fisure el concreto se construyen los pavimentos conjuntas para que en esas juntas tengan libertad de movimiento una losa de otra super entonces Chuso yo creo que hemos sido bastante exhaustivos y es algo que vamos a hablar un poquito de cómo se construye esto de las dinámicas de qué tipo de personas se tienen que tener cuáles son los elementos claves para llevar el project management de este proyecto y para aclarar un poquito ahorita mismo estamos en el momento donde ya todo lo que acabamos de decir ya está construido están los árboles sembrados no hablamos de las luminarias pero ya las luminarias están son luminarias estilo colonial fabricadas en Italia también hicimos un ejercicio muy exhaustivo para seleccionar el tipo de luminaria adecuada nos ofrecieron luminarias de todo tipo hechas en China hechas en España hechas en India hechas en Italia y a todas les vimos sus virtudes y sus defectos y al final nos inclinamos por unas luminarias italianas que son estéticamente tienen un estilo colonial pero aparte de esto tienen una serie de recubrimientos y protecciones que le permiten tener durabilidad ante las inclemencias del clima la durabilidad es clave para todo lo que se escoja en este tipo de proyectos y bueno en esas luminarias también escogimos con luces LED para bajo consumo para bajo consumo energético y algo que pues nos han ofrecido mucho y que pues he tenido que decir que no que no se ponen en proyectos es que las luces no son con paneles solares las luces las luminarias no tienen paneles solares ellas mismas y la razón por qué no es porque priorizamos la sombra si uno tiene un panel solar no funciona si le pega la sombra entonces los árboles que nosotros hemos sembrado están proyectados a tener 10 metros en adelante 8 10 15 metros pero las luminarias son de 4 metros entonces todas las luminarias van a tener sombra y básicamente los paneles solares de las luminarias no sirven entonces más que yo creo que eso es una usar paneles solares el panel solar para luminarias es bien chiquitito yo creo que independientemente se va a tener que conectar al sistema eléctrico entonces si uno en verdad quiere usar paneles solares pues instáralos en otra parte pero en verdad de las cosas más importantes para que un proyecto sea caminable y peatonal es la sombra si no en Panamá un proyecto no funciona sin sombra no funciona así así extremista soy porque en Panamá hace calor y la sombra hace una diferencia entre entre comodidad e incomodidad abismal entonces eso es algo que quería recalcar porque no se pusieron luminarias paneles solares dicho eso cuáles son los los principios cuál es el personal muy conceptualmente que tenemos aquí y necesario inspectores en el residencial nosotros nosotros hay que tener claro muy claro algo y es que nosotros no somos una empresa constructora por lo tanto nuestra estructura de obra no es la misma de una empresa constructora ¿qué necesitamos nosotros para tener nosotros somos promotores somos promotores desarrolladores nosotros subcontratamos toda la construcción pero la fiscalizamos y rendimos cuentas y le damos seguimiento entonces nuestra estructura está formada en ese seguimiento y contratación nuestro equipo está conformado por un ingeniero civil residente de obra en campo que es básicamente la clave y el eje de todo lo que ocurre en el proyecto él tiene comunicación permanente con los residentes o los ingenieros de los diferentes subcontratistas que un aspecto fundamental es que uno no se debe casar con un único contratista pero al mismo tiempo si debe tratar de consolidar la mayor cantidad de actividades posibles en pocas cabezas si no el manejo del proyecto se le vuelve muy muy complejo adicional al ingeniero residente tenemos un ingeniero auxiliar administrativo quien apoya todos los aspectos de generación de contratos cuentas de avances de obra mediciones valoraciones comunicaciones cruzadas entre las diferentes partes es un ingeniero de apoyo es el brazo derecho de todo el equipo de ingeniería se debe tener una recomendación importante tener una persona de seguridad industrial porque a pesar de que no somos nosotros los constructores directos si tenemos una responsabilidad sobre todo el personal que hay en obra que trabaja para otros subcontratistas no solamente él atiende las necesidades de salud ocupacional y seguridad industrial de los subcontratistas sino que también atiende a los inspectores del ministerio de obras públicas del ministerio de salud que frecuentemente hace sus recorridos en la obra para garantizar que se están cumpliendo con los principios básicos de seguridad industrial fundamental una inspección técnica en obra nosotros tenemos la inspección técnica encabezada por un ingeniero de inspección técnica en el proyecto quien se convierte en unos segundos ojos para nosotros y está supervisando permanentemente no solamente la ejecución per se de las actividades sino que se cumplan las especificaciones que están consagradas en los diseños arquitectónicos estructurales de las redes de ingeniería y que todo marche como debe ser ese es un equipo básico de ahí para abajo normalmente o sea algo positivo es que esa inspección técnica debería ser por un tercero puede ser in house pero si hay valores que sea tercero si porque le da cierta independencia de criterio y eso ayuda muchísimo en últimas redunda en la calidad de lo que se está ejecutando en obra y es una garantía para nosotros mismos de que hay un tercero con criterio y autonomía evaluando y valorando lo que se está ejecutando de hecho un dato curioso en todos los proyectos siempre se cometen errores hay que dar marcha atrás corregir hacer ajustes en la marcha quien más alzaba la mano y nos iba advirtiendo de aquellas falencias para ir corrigiendo era él el ingeniero de la inspección técnica porque el ingeniero nuestro muchas veces está involucrado tanto en el día a día de la ejecución de las cosas que esas pequeñas observaciones se le convierten a él en paisaje y no se da cuenta de que eso está ocurriendo entonces el inspector técnico con su independencia y con su criterio es quien realmente alza la mano y nos dice cuidado ahí ahí nos podemos estar equivocando eso quedó mal eso hay que corregirlo y nos ha permitido actuar de manera correcta y con prontitud el otro es el topógrafo la topografía cada uno de los contratistas debe tener su topografía pero uno debe tener alguien que valide lo que nos está diciendo la topografía del contratista no solamente el topógrafo va y hace una verificación en campo de todo lo que se está ejecutando si cumple con los niveles si cumple con las dimensiones si está ubicado en la ubicación exacta como está especificado sino que también apoya para la cuantificación de las actividades ejecutadas en los procesos de presentación de cuentas de avance de obra que es lo que más le importa a los subcontratistas porque de ello depende el reconocimiento económico de las actividades que ha ejecutado el topógrafo se convierte más que en mano derecha se convierte como en los ojos de lo que se está ejecutando para entender que realmente se están haciendo como deben ser en estos en este tipo de proyectos de urbanismo y de infraestructura es fundamental que exista el equipo de topografía son quienes le garantizan al equipo técnico que las cosas se están ejecutando el ojo falla y uno necesita el ojo falla porque no hay elementos de referencia cuando uno va a levantar un muro en un edificio uno sabe que el muro va desde esa columna hasta esa otra columna y el muro ahí va a quedar no hay ningún problema ahí en ese punto tiene que estar el muro pero en un área abierta sin marcos de referencia de ninguna naturaleza instalar tuberías construir vías construir aceras la única forma de tener control de que se están ejecutando de la forma correcta y en la ubicación correcta es mediante topografía y eso es recomendable que sea permanente topografías itinerantes que van eventualmente al proyecto ayudan pero no son suficientes y ya el otro que quedan pero que no es una parte fundamental del del project management del avance de obra es el inspector financiero que es básicamente la mano derecha del banco que va al proyecto y revisa que todas las cantidades se están ejecutando de acuerdo al presupuesto presentado al banco pero ese es más o menos el equipo core a veces es importante tener otros a medida que van surgiendo necesidades puntuales también se van incorporando gente al equipo a veces se ha incorporado gente de presupuesto o de elementos de diseño en la medida en que se van ejecutando actividades complementarias por poner un caso en particular cuando empezamos la siembra de los árboles se vinculó un ingeniero agrónomo quien participó en el seguimiento de todo el proceso de siembra nos ayudó a verificar las condiciones en que nos llegaban los árboles las condiciones en las que se hacía la siembra de los árboles como se hacían los procesos de poda fumigación fertilización de las diferentes especies y es alguien que tiene el conocimiento apropiado y específico para ese tipo de labores así como se iban ejecutando ciertas actividades puntuales y características se iban vinculando de manera temporal profesionales que nos apoyaron temporalmente en el seguimiento de esas actividades normalmente en en la civil teníamos el inspector técnico tipo y esa persona veía todo lo que relacionaba a la ingeniería civil a las calles las tuberías y todo esto pero entonces estabas hablando del paisajismo que era un inspector otro inspector importante fue el eléctrico porque normalmente en la empresa hay un expertise grande para mantener la empresa a un tamaño saludable o más chico uno tiene un expertise importante en ingeniería civil pero ya no amerita tener una persona contratada aquí en planta 100% que vea electricidad porque la electricidad es un tema muy puntual en verdad la ejecución puede durar dos meses entonces no tiene sentido igual que el paisajismo no tiene sentido entonces uno tiene nichos o especialidades específicas uno las complementa con profesionales externos independientes por periodos de tiempo concretos que nos apoyan y luego cuando termina la actividad como tal hasta ahí llega la persona el apoyo de ese profesional y algo que es también súper importante en todo este tema de avance de obra y es el presupuesto y el cronograma de obra que básicamente es la raíz con la cual hay rendición de cuentas y lo que deriva todos los trabajos que se tienen en casero sí básicamente el cronograma y el presupuesto de obra surgen de los diseños una vez se tienen los diseños consolidados y sabemos qué es lo que se va a ejecutar cuáles son los sistemas que se van a ejecutar y cómo se van a ejecutar hay que empezar a hacer una valoración de todas esas actividades para tener claridad de cuánto va a costar el proyecto en particular la fase y durante cuánto tiempo se va a ejecutar la fase y derivado del presupuesto y del cronograma se obtiene el flujo de caja para la fase en particular por eso el punto de partida fundamental es tener los diseños completos todos los diseños siempre tienen cambios menores en el proceso cambios originados por variaciones en las necesidades del proyecto cambios por necesidades propias en la ejecución de la obra entonces siempre los diseños van a tener cambios es imposible que un diseño que un proyecto inicie y termine con los mismos diseños siempre los diseños tienen pequeñas modificaciones pero lo importante es que los diseños las modificaciones que se hagan sean modificaciones menores y no de fondo de los diseños porque entonces se pierde el horizonte a partir del diseño se hace el presupuesto el cronograma y el flujo de caja y ya teniendo claridad de qué es lo que se va a ejecutar cuándo se va a ejecutar y cuánto cuesta inicia el proceso de ejecución de obra y algo agregando a lo que estabas mencionando de que los diseños tienen pequeñas variaciones etcétera es que cuando se acaba el proceso de construcción algo que es súper importante incluir en el contrato es que tienen que proveer unos planos asbilt unos planos asbilt significa que lo que se terminó construyendo que se levanta un plano que refleje exactamente lo que se construyó porque a veces cuando hay demasiados sistemas en un solo lugar que se le dice una congestión de sistemas entonces tienes que mover esta cámara un poquito para acá y otra un poquito para acá entonces eso se tiene que reflejar en los planos finales asbilt para que dentro de un futuro cuando haya que ojalá no pase pero siempre pasa si le da suficiente tiempo hay un problema en un sistema y se tiene que verificar o se tiene que ver lo que sea ves los planos asbilt y entonces ahí nacen todas las reparaciones que se tienen que ejecutar y el problema de ausencia de planos asbilt es muy común en las ciudades cuando uno se acerca a LIDAN en particular que es la empresa de acueductos y alcantarillados y quiere revisar los planos de cómo está construida cierta red en algún sector de la ciudad lamentablemente o no hay planos o los que hay no son planos confiables y han ocurrido daños importantes aquí en la ciudad de Panamá debido a la ausencia de información o a la ausencia de información confiables redes eléctricas que durante el proceso de instalación revientan redes de acueductos redes de alcantarillados se suspende el abastecimiento del agua en el sector de la ciudad entonces en todo proyecto es fundamental los planos ASVIL no son de poca relevancia son muy importantes y se vuelven un documento de soporte a futuro para reparaciones mantenimientos y para modificaciones futuras que pueda llegar a tener el proyecto super entonces lo único que te faltó es un integrante super importante del equipo de obra PIVA si PIVA es la directora de seguridad del proyecto PIVA es una linda mascota que llegó a acompañar el equipo de obra y básicamente es una cachorra que su labor fundamental es darnos alegría y protegernos de cualquier eventualidad es un Rodesean Richback y yo tengo el hermano que se llama Mango Mango vive conmigo PIVA vive en el proyecto así que cada vez que voy al proyecto llevo a Mango hoy estaba en el proyecto con Mango y con PIVA y estaban ahí juegan todo el tiempo vigilan son incansables son incansables son incansables son lo máximo traen mucha alegría la verdad es que en el proyecto nuestro por la ubicación por el tamaño del mismo proyecto es importante contar con este tipo de herramientas que nos provean algo de tranquilidad de que todo esté marchando y que todo esté bajo control eso normalmente es es la manera de es todas las fincas en el país tienen perros y tienen perros pues porque los perros adicionalmente quedan en compañía a un lugar solitario son protectores también o sea alarman oye hasta alarman hasta si hay un animal o sea por ahí o sea lo que sea que se estén moviendo pues los perros lo reconocen y también inspiran un poco de miedo y bueno pues y también queremos primordialmente queremos hacer el proyecto amigable para los caninos pet friendly y que mucha gente venga para acá a vivir con sus perros entonces estamos atiendo la sabiduría desde ahora por eso el proyecto cuenta con plazas y parques que todavía a estas alturas no las hemos construido estamos a punto de construirlas ya estamos en la etapa final de los diseños y los diseños se nos han demorado un poco más de lo habitual porque nos hemos enfocado en las pequeñas particularidades de la misma plaza del parque para que sea lo más completa posible entonces si le hemos dedicado un esfuerzo importante al diseño de esas áreas quizás un esfuerzo un poco mayor al que se le dedicó al resto de la infraestructura pero eso nos va a garantizar que lo que vayamos a construir ahí va a cumplir con las mejores expectativas de creces con todas las expectativas de los usuarios y esos parques y esas plazas están dotados con sus sistemas entonces tienen agua la plaza Panamá por ejemplo tiene agua potable para la fuente tiene su electricidad que va a poder servir para hasta poner abanicos o poner las luces las luminarias y la luz de la retreta tiene una retreta y entonces eso se tiene que contemplar todos los espacios públicos también tienen que ser dotados como también la red de telecomunicaciones y otras cosas que se me se me estarán escapando tienen todos los servicios igual que como un lote cualquiera como un lote cualquiera como si pudiese haber un restaurante ahí entonces de esa manera el día de mañana en ahí se puede hacer un mercadito se puede hacer una fiesta se puede se puede hacer muchas cosas y eso es súper importante tomar en consideración los diseños y otro tema que 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 es súper importante contemplar en los diseños y esto es algo que se le escapa básicamente a todos los ingenieros porque no existe esa práctica en Panamá como en Panamá no se hacen organizaciones con árboles lo que termina pasando la cual tiene sentido en cuestiones de ingeniería pero no tiene sentido si quieres tener árboles frondosos es que muchas veces usan si existe una mediana usa la mediana para poner el acueducto por ejemplo la cual tiene sentido porque es mucho más fácil excavar en hierba que que excavar en en pavimento sin embargo si tú lo pones en la mediana no puedes sembrar árboles en la mediana es cierto y algo algo que 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 eso es algo que nosotros hicimos bien en Porta Norte nomás hay una franja chiquitita que lo pusimos en la mediana que no lo verificamos bien y que ahí tuvimos que sembrar unas poquitas palmeras pero es menos del 2% de la cantidad de árboles que hay en el proyecto y eso es un elemento que se tiene que verificar desde el día 1 que los sistemas no entorpezcan con las raíces de los árboles es cierto así es y como los árboles ya tienen ubicaciones casi que específicas la necesidad imperante es la de movilizar los sistemas hacia las diferentes zonas en donde no hayan afectación hacia los árboles eso es importante y ya bueno agregando unos poquitos consejos adicionales básicamente si uno se da muy macro recalco lo que Diego dijo Hernández que es que hay que tener contratistas a competir pero hay que darle la mayor cantidad de trabajo consolidado a una sola cabeza o a dos cabezas específicamente para que hayan hay muchos problemas que ocurren cuando comienzas la obra y la paras y la sigues o cuando esta persona llega hasta aquí y después viene la otra persona en esos empalmes entre trabajos es donde ocurre probablemente como el 90% de los problemas si la coordinación de esos empalmes no es fácil por eso la recomendación de consolidar la mayor cantidad de trabajo en una sola cabeza en un solo contratista obviamente propiciando la participación de varios contratistas para que obtener la mejor calidad al mejor precio pero si concentrando la mayor cantidad de trabajos en pocas cabezas los empalmes no son sanos ahí se generan zonas grises en donde todos tienen que sentarse a concertar a ponerse de acuerdo como lo vamos a manejar entonces para evitarse ese pequeño dolor de cabeza que no solamente es un dolor de cabeza a veces lleva de manera implícita unos sobrecostos entonces lo mejor una gran recomendación es consolidar actividades y algo que yo he encontrado muy muy valioso es que es súper importante recorrer el sitio caminando y es importante para poder entender bien todo lo que está pasando y también para poder en el proceso de diseño también me parece que es indispensable incluso que los diseñadores vayan al sitio y caminarlos con ellos y tener ideas de cómo mejorar algo algo de ingeniería es que la mayoría hay hay tantas maneras de atacar un problema y hay tantas soluciones que que a veces cuando uno va caminando que nada más por el hecho de caminar te vienen muchas ideas y uno va conversando con otra persona y uno lo vive y lo ve en sitio y uno comienza a decir a hacer un brainstorming de cómo solucionamos este problema yo puedo decir que una cantidad exagerada de las soluciones que hemos tenido en la obra ha sido caminando y nada más recorriendo el proyecto ideas salen y todo el mundo está en la misma línea y es algo es algo también muy bonito porque uno también va viendo los avances que uno está construyendo porque uno la obra uno siempre está mirando hacia el futuro pero pero uno deja un legado atrás es una práctica muy usual de los diseñadores hacer sus diseños y pasar muy muy esporádicamente por los proyectos que han diseñado o que van a diseñar y es sano tratar de involucrar a los diseñadores en el día a día no necesariamente que estén en la obra todos los días pero sí que vayan con mucha más frecuencia de la que ellos están acostumbrados a ir porque perciben de primera mano las necesidades los problemas lo que se está construyendo los avances y surgen ideas mucho más atractivas en obra revisando los temas en obra que sentados en una pantalla de una computadora en oficina 100% eso sí es una invitación a los diseñadores para que se sucien un poco más las botas y vayan a los proyectos súper importante y si uno está en el papel de desarrollador pues invitarlos a que vayan y y asegurarse que vayan porque resultan un mejor diseño y también más cariño de parte de los diseñadores así que bueno de aquí en adelante lo más pronto que nos toca es básicamente hacer los espacios públicos y después ahí a seguir construyendo calles y espacios públicos y y fomentando el crecimiento peatonal el crecimiento de infraestructura enfocada en el peatón en en Panamá así que quedan bastantes cosas por venir y y y gracias por por la por las enseñanzas técnicas de ingeniería yo creo que que es bastante valioso para una persona que vaya a construir algo así en un futuro o para los residentes futuros así que gracias por por todas no Henry muchas gracias a ti por permitirme hacer parte de este equipo e invito a todos los que estén escuchando o viendo este podcast para que conozcan Porta Norte y se enamoren del proyecto muchas gracias gracias Diego con gusto hasta luego